Vamos a repasar un poquito. Queríamos hablar brevemente hoy, pero quizás la próxima vez con un poquito más de profundidad, acerca de cómo comenzó la etapa, cómo comenzó, digamos, el movimiento que terminó luego en lo que fue la Iglesia, ¿no? Las primeras Iglesias, las primeras comunidades de fe. ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, es importante por lo que está pasando allí, ¿no? En el chorro, por lo que está pasando ahí entre ustedes. También entre nosotros, en Buenos Aires, pero más entre ustedes en una obra que se está iniciando. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que este movimiento, digamos, del Espíritu Santo, esta obra se inicia, se inaugura con una persona, con un profeta que fue Juan el Bautista, ¿verdad? Con una profecía, con una vida ya separada por Dios desde el vientre de su madre. Ustedes recuerdan que Elizabeth era estéril. Dios permitió, a través de un milagro, que Juan naciese, ¿sí? Unos meses antes de Jesús, de la llegada de Jesús también, sobrenatural. Y comienza con ellos lo que la Biblia habla como un nuevo pacto, ¿sí? Por eso nosotros tenemos dos testamentos, el nuevo, el antiguo, y el nuevo testamento o nuevo pacto. O sea que se inaugura una nueva época, con el inicio, con esta irrupción, de un hombre predicando en el desierto, ¿no? Un hombre predicando, digamos, en las afueras, lejos de la gran ciudad que era Jerusalén. Y Dios, obviamente, lleva a las personas al encuentro de él, ¿no? A escuchar su predicación. Evidentemente, su predicación trajo una dinámica nueva. Y lo nuevo de su predicación era que él construyó un puente entre las personas y Dios, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también al predicar. Construir puentes para que las personas puedan llegar a Dios, ¿sí? Esa relación que estaba rota por el pecado, esa relación que estaba rota por la maldad, esa relación que había quedado rota porque el pueblo de Israel había quebrado los pactos que Dios había hecho con ellos. Ahora es restablecida a través de la predicación que, digamos, los evangelistas enfocan en el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es un puente para aquellas personas que han pecado, para aquellas personas que se han equivocado en la vida, para aquellas personas que han transgredido, ¿sí? Los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios puedan volver al Señor. Y muchos volvieron a Dios. Muchos volvieron a Dios. Y aquellos que se arrepentían, ustedes se acordarán de los pasajes estos, no los vamos a leer, eran bautizados. Y eso también inaugura una nueva época, ¿sí? Un nuevo tiempo. En este, por llamarlo así, movimiento del Espíritu Santo. Los que creían, los que se arrepentían, y los que confesaban sus pecados, eran bautizados, ¿sí? Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta también cuando las personas se van a bautizar. Porque es el testimonio de la fe. Es el testimonio de lo que ha pasado en el corazón de la persona que ahora lo quiere hacer, lo quiere exteriorizar, ¿sí? El bautismo también significa limpieza, ¿sí? ¿Limpieza de qué? Limpieza del pecado, ¿verdad? Dios acepta al arrepentido. Dios acepta al que viene a él y le limpia, ¿no? Lo limpia de su maldad. Hay muchos versículos que hablan de esto. Por eso, nosotros, cuando expresamos, cuando predicamos, tenemos que construir también estos puentes. Hay mucha gente hoy que está necesitando, ¿no? Fíjense este caso de esta familia que se acercó a ustedes. Gente que necesita. Gente que necesita volver a Dios, ¿sí? Que lo han conocido, que han conocido su palabra, pero hoy están lejos de Dios. Y se dan cuenta que sus vidas, lejos de Dios, se van deteriorando cada vez más, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros, al hablar con las personas, al dirigirnos a ellos, al enseñar, al predicar, construyamos puentes, ¿sí? Los puentes que fueron rotos para que las personas puedan llegar al conocimiento de Dios. A este Dios que sabemos que es un Dios justo, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, pero que también nos llama a cuentas, ¿verdad? Y si hemos pecado, nos va a llamar al arrepentimiento y a la confesión y a abandonar esa vida, ¿no? Esa vida alejada de él. El testimonio de Juan, un hombre sencillo, vestía de lo más sencillo, comía de lo más sencillo, sin embargo, un testimonio poderoso, ¿no? Un hombre que realmente fue un ejemplo y vivía realmente en santidad, ¿verdad? Vivía apartado de la ciudad, vivía apartado también del mal. Y Dios, a través de él, trajo un movimiento de restauración. Muchas personas llegaron. Y fíjense ustedes, cuando leen estos primeros capítulos de la Biblia, muchos eran, digamos, seguidores de Juan el Bautista, que después siguieron a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista, o sea, los que fueron disipulados por Juan el Bautista, después siguieron a Jesús. Eso, hay varios versículos que en la próxima lo vamos a leer. O sea, qué importante que es disipular, ¿no? A los que se han bautizado y los que van a seguir a Jesús. Formarlos, disipularlos. ¿Por qué? Porque quizás el día de mañana yo no esté, por ejemplo, en la iglesia de Martínez. Pero esas personas van a seguir a Jesús. ¿Amén? Van a seguir al Señor y al Salvador. ¿Sí? Van a seguir al Rey de Reyes. Y eso es lo importante. Por eso el trabajo del disipulado es tan importante. Porque las personas tienen que seguir al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Verdad? No tienen que seguir a ninguno de nosotros. Juan el Bautista lo había entendido. Y él mismo, cuando descubrió que Jesús era el Cordero de Dios, los enviaba. Hay varios versículos que dan señal de esto. Los enviaba. Vayan con él. ¿No? Él es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad? Y eso también nosotros tenemos que enseñarle a los que se bautizan por agua, como el primer paso. Pero hay otro bautismo, ¿verdad? Y esas cosas nosotros tenemos que enseñarlas. Porque es muy importante tener el sello del Espíritu Santo, ¿sí? En nuestra vida. Así que, bueno, todos nosotros fuimos llamados a esto. Fuimos llamados a predicar. Fuimos llamados a enseñar. Somos llamados a disipular. ¿Está bien? A enseñar las verdades del reino de Dios. Que son profundas, que son para toda la vida. Como este camino, ¿verdad? Por eso es importante nosotros, también como siervos de Dios, renovar nuestro compromiso con él. ¿Sí? De tanto en tanto, renovar nuestro compromiso. Señor, ¿a qué me llamaste? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga? Como respondía, no la antigüedad. Heme aquí, envíame a mí. Y es muy importante que nosotros, nosotros nos tomemos el tiempo de renovar nuestro compromiso. Y nuestro compromiso tiene que ser paralelo al llamado que Dios nos hizo. Si Dios nos llamó a ser maestros, si Dios nos llamó a ser predicadores, evangelistas, y Dios nos llamó a ser pastores. Bueno, y damos gracias a Dios por los que se están preparando. Damos muchas gracias a Dios los que se están preparando para seguir adelante con este servicio que damos a Dios. ¿Verdad? Y el cumplimiento de los tiempos. Qué importante es reconocer que Dios tiene un tiempo para las cosas, ¿no? Reconocer, en la Biblia habla del kairos, que es el tiempo oportuno. Kairos significa tiempo oportuno, tiempo de oportunidad, y también tiempo de salvación. Y qué lindo es cuando llega la salvación a una familia, a una casa, ¿no? Como en este caso que contaban ustedes. Entonces, ahí está el tiempo oportuno y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener ese discernimiento de saber, bueno, ahora es el tiempo. Y ahora es el tiempo. Ahora están pasando estas cosas. Ahora Dios está orando. El Espíritu Santo está orando en estos chicos que se quieren bautizar. Y hay que aprovechar este tiempo, ¿sí? Como un tiempo oportuno, como un tiempo kairos. Como en estas familias, ¿no? Como en estas personas que mencionamos. La realidad es que, ustedes saben, las noticias, vivimos en los últimos tiempos. Y algunas cosas son urgentes. Y es urgente anunciar la salvación. ¿Sí? Es hoy y es ahora la salvación. Van a encontrar muchos versículos en la Biblia, ¿no? Que hablan de eso. ¿Por qué? Porque vivimos en los últimos tiempos. Cuando uno escucha las noticias, ¡guau! ¿No? Todo lo que ha dicho Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, cuando habló de las señales antes del fin, se están dando, ¿no? Se están cumpliendo. Por eso hay cosas que pueden esperar. Pero hay otras que no pueden esperar. ¿Verdad? Cada uno que nosotros, que fuimos llamados, sabemos también que hay urgencia. Hay urgencia por anunciar la salvación. ¿Sí? Hoy es el tiempo. Y hoy es el tiempo de nosotros también responder al llamado, ¿verdad? A veces pasa que algunas personas se enfrían, que dejan por un tiempo el llamado, o que dicen, bueno, el día de mañana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que va a pasar el día de mañana? ¿Habrá tiempo mañana para responder al llamado? Vaya a saber, ¿no? No sabemos lo que va a pasar de aquí a una hora. Menos vamos a saber lo que va a pasar mañana. Así que, comuniquemos, ¿no? Comentemos este mensaje también. Porque somos nosotros, los siervos de Dios, los que obedecemos que cumplimos su llamado. ¿Verdad? Que Dios nos bendiga. Vamos a seguir hablando de esta iglesia que se inició con Juan el Bautista, que continuó con Jesús, y después que continuó con los apóstoles. Así que, bueno, Dios nos bendiga. A cada uno le siga bendiciendo. Le damos muchas gracias. Qué lindas noticias, cosas que nos cuentan. Y sigamos orando, los unos por los otros. Ahí tenemos anotado en el cuadernito. Sigamos orando unos por otros. Amén. 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 Gracias por ver el video.